Éxitos en 93.9, muy buenos días. Teli, Marisela me mandó este chiste. A ver. Dice, era una señora tan fea, tan fea, pero tan fea con F de... De f***. Que su marido se la llevaba al trabajo para no tener que darle un beso de despedida. ¡Ay, qué sangrones! Y la mermelada. Pues mira que el falso supuesto hijo de José José sí es falso. Y todo porque... No sé si recuerdan que les habíamos contado que en Colombia le había salido un hijo a José José y que él no sabía de él porque pues andaba bien jarra en aquellos tiempos que ni siquiera se acordaba que se había metido con la mamá de este chamaco. Pero al parecer, las pruebas del DNA que ayer fueron leídas por José José resultó que era negativo. Pero que sin embargo, él va a seguir en contacto con el chamaco porque es un chico encantador. Amandita y Tita estuvo ayer presente conmemorando la muerte de su padre Rodrigo, mejor conocido como el profeta del nopal, que perdiera la vida durante el terremoto de 1985. Fíjate que se hizo una estatua con llaves que la gente donó y fue patrocinada por el Centro Histórico de la Ciudad de México y se colocó en el Metro Valderas. Ahí estuvo presente el pato de maldita vecindad y también el mastuerzo de botellita de Jerez. ¿Y qué creen? Le robaron el auto a John Travolta. Estaba estacionado en la calle de Santa Mónica. Es un Mercedes 280 SL de 1970 y vale 100 mil dólares. Si alguien lo ve manejando por ahí, díganle que se lo regresen a John Travolta. Esto fue La Mermelada, tal y como es. Gracias. 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 Gracias.